Bienvenidos a tu canal Tu Mundo New, no olvides suscribirte. La niña Amanda Lemus Ortiz se recupera en España tras haber sido intervenida quirúrgicamente el 15 de marzo del 2024 para recibir un trasplante de hígado en el Hospital Público La Paz, en Madrid. Según el reporte del activista Yamil Calafita, conocida en redes sociales como Lara Croft, la niña visita periódicamente el hospital para revisiones, pero su salud ha mejorado notablemente. Ya logra sentarse sola, come bien y sus padres esperan que ya el próximo año pueda empezar a caminar. Amanda y su familia esperaron en Cuba durante más de un año por esta operación, pero ante las dificultades del sistema sanitario cubano, señores, Los padres de la niña decidieron buscar una ayuda. Una campaña en redes sociales logró recaudar los fondos necesarios para realizar el viaje y contribuir a superar obstáculos burocráticos y hostigamientos. A nosotros, pues, nos alegra dar la noticia de que Amanda está bastante mejor, está hermosa. Amanda lo que hace es sonreír, es una niña sana, señores. Y continuamos con más noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal. Señores, el preso político Yosandri Mulek Almarales, de 37 años, falleció este lunes 26 de agosto, luego de haber atentado contra su vida cuatro días antes. Atentó contra su vida porque fue sentenciado a una condena injusta y arbitraria. Se llama asesinato, señores, así lo está llamando todo el pueblo de Cuba. Sabrá Dios por todo lo que pasó este muchacho en la prisión para tomar tan horrenda decisión. Había escrito en su página personal, Mulek cumplía una sentencia de 10 años por participar en las protestas del 11 y 12 de julio del 2021 en Guinera. Se encontraba de pase, estaba recluido en un centro penitenciario de trabajo forzados. Mis condolencias a los familiares y amigos por tan espantosa pérdida. Y continuamos con más noticias. Recuerda, suscríbete a nuestro canal. Buenos días, buenas tardes, porque ya casi son, es de tarde ya. Hoy hace un mes, exacto, que el crimen organizado que tienen los castros en este país secuestró a mi esposo Alexander Mario Fábregas Milanes. Yo puedo entender, cubanos, miren, escuchen lo que les voy a decir. Yo puedo entender que ustedes sufran, que ustedes tengan dolor. Yo puedo entender que ustedes han sido usados. Yo puedo entender que ustedes tengan que robar para poder vivir. Yo eso lo puedo entender. Yo puedo entender que ustedes están frustrados y que viven frustrados por las cosas que tienen que hacer para poder subsistir en este país. Esto es para las organizaciones, o para las organizaciones del crimen que tienen los castros en este país. La organización aduanera. La organización de infección. El Minin y la Far. Yo puedo entender que ustedes sufran, que los castros y estos dictadores los usan a ustedes. Yo puedo entenderlo. Lo que yo no puedo entender es que ustedes sigan haciendo lo que ellos quieran. Es que ustedes sigan cayendo en su manipulación. En su manipulación narcisista. Yo puedo entenderlo todo. Yo puedo entender que ustedes si no lo hacen pasan hambre. Si no lo hacen se mueren de hambre. Que si no lo hacen sus hijos no comen. Yo lo entiendo. Yo eso lo entiendo. Porque aunque yo nunca he trabajado a favor de los dictadores. Yo sé lo que sufre el cubano. Yo sé lo que ustedes sufren. Yo sé lo que ustedes sienten por ser usados. Por estos narcisistas. Pero una cosa es que los usen y permitir que los sigan usando. A permitir que los sigan usando como lo están usando ustedes. Es hora ya de que paren. Porque eso es mentira de que esto no lo tumba nadie. Eso es mentira. Esto lo tumba el pueblo. Cuando el pueblo quiera. Cuando el pueblo diga ya. No más dictadura. No más manipulación. ¿Ya? Esto lo tumba el pueblo. Cuando el pueblo quiera y cuando las organizaciones internacionales decidan ponerse de parte de nosotros. Ponerse de parte de la verdad y la honestidad. Entre el pueblo las organizaciones internacionales y los congresistas a nivel internacional tumbamos. Lo tumbamos. Lo tumbamos. Porque es verdad que ninguna dictadura se ha caído por la buena. Es verdad. Ninguna. Ninguna se ha caído por las buenas. Necesitamos del pueblo del pueblo de las organizaciones internacionales y de todos los congresistas que están siendo manipulados extorsionados y trujaneados por estos dictadores. Cuando todos digan no se les acabó el jueguito ya esto se cae. porque son muchos los presos políticos que están sufriendo en este país por culpa de estos dictadores a manos de los verdaderos y únicos delincuentes que hay en este país. En este país y en Venezuela que es Nicolás Maduro. el único delincuente que existe en Venezuela es Nicolás Maduro y su organización criminal esa organización que todavía se mantiene del lado de él. que muchos son cubanos indignos y las familias que no piensan porque a quién se le ocurre dejar que un cubano se vaya para Venezuela a perder la vida por un delincuente. ¿Qué le van a pagar estos delincuentes aquí? Nada, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué le van a dar? Una mano de plata a un burro para que maten el hambre. ¿Eh? un paquete de pollo que le dure una semana para que le maten el hambre. Eso le van a dar. ¿Cuándo el pueblo completo tanto las organizaciones criminales que tienen que tienen los castros de Acane trabajando a su favor que lo único que están haciendo es enriqueciendo a los castros de Acane no se están enriqueciendo ustedes porque ustedes el Minin y la FARC no están trabajando para otra cosa que no sea enriquecer a los castros de Acane porque ustedes ricos no son ni se lo van a permitir ser nunca en este país porque en este país nadie tiene derecho a ser rico. Los castros de Acane tienen a todo el mundo chantajeado. tienen a todo el mundo chantajeado porque ustedes creen que los trabajadores de la aduana no salen a protestar porque roban porque roban porque para vivir tienen que robar tienen que descomisar maletines de teléfonos maletines de medicamentos de los cubanos de los cubanos que hacen compra en el extranjero para hacer negocio en Cuba y eso se lo quitan los aduaneros y cómo se llama eso porque eso no tiene otro nombre que el robo entonces el gobierno el gobierno no estos terroristas satánicos manipuladores narcisistas lo tienen chantajeado para que ninguno salga a reclamar sus derechos democráticos y humanos no